Bueno, una vez finalizada la deliberación del jurado y elaborado el dictamen, le vamos a dar la palabra a Julieta Grimberg para que lo lea. En Buenos Aires, el 31 de agosto del 2023, a las 10 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la Tesis de I.R.B. La tesis titulada Visibilizar lo invisibilizado, activismo y demanda de justicia de familiares de víctimas y sobrevivientes de abuso sexual en la infancia cumple con todos los requerimientos formales esperados. Presenta una redacción de ágil lectura y su estructura permite abordar el problema de investigación de forma sólida y rigurosa. La investigación presenta una estrategia metodológica adecuada a los fines que se plantea y construye un marco conceptual que articula de manera singular aportes de la antropología política, jurídica y de las emociones para el abordaje de una problemática de actualidad y relevancia para la agenda política y a la vez de gran complejidad y sensibilidad social. Se destaca que la aproximación etnográfica le permite encontrar matices interesantes para problematizar los antecedentes teóricos que retoma y realizar a la vez un aporte original en un campo de conocimiento en el que la antropología local recién está comenzando a trabajar. La tesis aborda el activismo de familiares, víctimas sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, logrando posicionarse desde una distancia necesaria para construir una pregunta antropológica que permite, de este modo, complejizar los abordajes más habituales en torno a la temática y realizar un aporte sustantivo al estudio de los activistas. A su vez, deja planteadas líneas relevantes para profundizar en futuras investigaciones. La defensa oral incorporó nuevas reflexiones que dan cuenta de un trabajo de relaboración y de relectura de su propio proceso de investigación. El tesista respondió con solvencia a las preguntas y comentarios de las integrantes del jurado. Por todo ello, el jurado resuelve calificar la tesis con 10. ¡Bien!